El Producto Bruto Nacional El Producto Bruto Nacional El Producto Bruto Nacional ¡Eh! ¡Que sólo el que tiene puede! ¡Haz es la vida! ¡Tú구�ongas a medio a otros miedas! ¡Haz es la vida! ¡Tú knas de joven a otros miedas! ¡Haz es la vida! ¡Tú knas de joven a otros miedas! ¡Haz es la vida! ¡Tú knas de joven a otros miedas! ¡Hacen Navidad!